La siguiente historia ocurrió en la ciudad de Puebla, México, a finales del mes de abril del año 2009, concretamente en la unidad habitacional San Bartolo, al sur de la ciudad, con alumnos de la Escuela Primaria Oficial, licenciado Juan de Salmerón, del turno vespertino. Los personajes que a continuación verán son amigos y compañeros de la cita de escuela. Ellos son Giovanni, Joseph y Veida. La tarde transcurría sin mayores emociones para Giovanni y Veida. Sin embargo, en la radio escucharon, hay probabilidades de que se suspendan clases a nivel nacional, por la influencia porcina. Sin embargo, como era de esperarse, Giovanni se alegró, pues ello significaba una tarde entre juegos de fútbol y chacotear con los amigos. Joseph pasó por ellos como acostumbraba. Así que sin prestar mucho miedo al asunto, Joseph y Giovanni se dirigieron a la escuela, puesto que su vivienda se encuentra a unos cuantos metros de la institución. Mientras tanto, en la escuela, algunos alumnos que no lograron enterarse a tiempo y con poca información, ya tenían su tapabocas. ¡Gracias! 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 A ver, yo me saludo, ¿no? ¿Quién de vos? No me saludes con las manos. ¿Por qué? No, ¿y eso? No puedo contagiar de influenza. No, me lavo las manos, se lo imagina. No me importa. Un tío me dijo que él conoció el primo de un amigo que se contagió de influenza por saludarse de manos. Y ahora estoy debatiendo entre la vida y la muerte. ¡Gracias! ¡Ja, ja! ¡Mira, se se va a hacer maldita, se se va a chupacabla! ¡Sí, sí, es! Pero, ¿cómo son mis maldantes? Esos son cubrebocas. ¿Y para qué sirve eso? Eso es seguro que incide pasar la influenza. Pues así como ven delgada la tela, este... Pues así como ven delgada la tela, impide pasar el virus. ¿Y dónde compro uno? Del otro lado de la escuela están vendiendo uno. Ah, bueno. Gracias. Yo ven y... ¡Vamos, vamos! Me quiero comprar una... Ah, sí, un tocoboca con su influencia. Yo también me voy a comprar un tocoboca. Sí, yo también me voy a comprar un tocoboca. Yo también me voy a comprar un tocobu. ¡Ya! No, 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 no! Me voy a comprar un tocobo. ¡Vamos! ¿Y tú estás acá la uena, no? Y tú estás acá, ¿no? De incluso eneros todos... ¿Tú ya eres de mi gorro? Yo voy con... He bien mi bebé. ¡Ah, amiga! ¿Cómo se llama? ¿Quieres el mecánico? Me llamo Abigail y vengo a conocer a pocos prodos. Me acotaron y solo me queda uno. Este cuesta siempre. ¿Y por qué tan caro? Este permítate es así. Mata a miles de jóvenes que ancianos. ¡De verdad! ¡Dámela a mí! ¡Dámela a mí! ¡Dámela a mí! ¡Dámela a mí! ¡No, dámela a mí! ¡Dámela a mí! ¡No, además, tú güey, ni siquiera has querido dale en cuenta! Es que no tienes tú! ¡No es cierto! ¡Dámela a mí! ¿A dónde podré huir? Al ir corriendo por sobre la escuela no quería que nadie lo apocara, pues él no tenía su preciado cubrebocas y se le olvida que él fue quien propuso ir a la escuela para ver a sus amigos.